Bien, 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 porque... Hoy lo veo pálido, ¿eh? Porque estoy con hipotimia. Hoy lo veo, pero pálido... Me bajo la presión. De verdad, ¿eh? Sí, y aparte me baja la presión cuando me nombran durante tantas veces en la programación de la radio. No me diga que usted va a venir a responderle a algún colega, por favor. Sí, sí, a mi amigo Toti Pazman, el macrista de la noche, sí. Sí, mi amigo macrista. Porque él no puede entender que uno, por más que tenga una idea afín, algún protagonista en este caso, hablando de Boque y de Riquelme, él no puede entender que se lo pueda criticar, como lo hemos hecho aquí. Hemos sido duros con Riquelme, al menos en cuanto a lo que a mí respecta, cuando dije, en Boca es el único club donde no se dan cuenta que hay ciclos terminados. Pero los que opinan de manera diferente no pueden interpretar como uno tiene una idea, o una opinión, o es afín a cierto protagonista, y aún así opinar contrariamente a ese protagonista. No, yo no blindo a nadie, le quiero decir a Toti. Al contrario. ¿Por qué uno lo llama por teléfono y sale en su programa? Sí, pero hablamos de otras cosas cuando lo llamo por teléfono. Blindados están los que él defiende y gobernaron el club durante tantos años, y él los blindaba. Pero a Riquelme se lo critica y se lo elogia cuando yo creo que hay que hacerlo. No me une más que una afinidad, si se quiere, política. Ni comercial, ni de amistad, ni lo conozco personalmente. Aclarado esto, gran abrazo para Toti, que seguramente después se va a encargar de mí. Me gustó mucho la nota de los muchachos a la tarde con Marcos Rojo, me la pidió todo el mundo. ¿Sabes qué me pareció ayer? Me pareció, por supuesto yo estaba al aire en otro programa, pero... Se la escuché en vivo. Me pareció un programa de otros tiempos. Sí, aparte después vino el presidente. Sí, sí, es verdad. Que salga el protagonista. Claro, porque yo estaba escuchando la radio. Qué bueno. A mí me encantó cuando dijo... Igual te quiero felicitar, ¿eh? ¿Por qué? Y porque ya, a ver, yo ya no me como, no me como Chupetín, yo soy una persona grande, no soy un nene. Salió, porque había escuchado al mediodía y lo habíamos asesinado con razón, con razón. Tampoco para tanto. Con razón. Dijo que escucha este programa. Le mando un abrazo a Marcos. Abrazo a Marcos. Se nos encanta que nos escuche Marcos. Me parece un jugador barro. Y te digo, a mí me gustaría que todos los jugadores de fútbol... Sí, escuchen. No, porque es este programa. Porque es un laburo. No, porque tienen que estar informados del fútbol. A mí me parece un jugador extraordinario, Rojo, pero eso de que no podemos criticarlo... Él no dijo eso. No importa. Yo sé lo que estoy diciendo. Vos, quédate con lo tuyo, que yo hablo lo que yo quiero. No, pero no dijo eso, Rojo. Yo a Rojo no se lo estoy diciendo. Eso que no podemos criticarlo, porque jugó seis años en el Manchester, 25 años en la Estatósfera, 5 años en el planeta Marte, eso es una girada total. Nosotros criticamos una acción. La acción es la de Pelegrino en la primera jugada. Él también la criticó, ¿eh? Y él también la criticó. No, no, pero después dijo. Tantas giradas estaban diciendo. ¿Cuál es una girada? ¿Que fue el cumpleaños de Benito? Fue con la señora. Porque Hugo en un momento le preguntó. Daba la impresión de que te querías hacer echar. Fue algo eso. Hugo. Está bien la pregunta. Bien, buena pregunta. Buena pregunta. ¿Parecía eso? Lo que muchos pensábamos. Y él dijo, no, eso es una tontería. Y yo lo que agrego es que con la trayectoria gloriosa de Rojo, que jugó en la selección mundial, Copa América, Manchester United, Estudiantes de la Plata, Boca Juniors. Uno de los goles más gritados con la selección argentina. Ni hablar, con Nigeria. Digo, no se condice esa gloriosa trayectoria, Marcos, te hablo, ya que nos escuchás, y es un gusto que nos escuches a vos, te hablo. No se condice esa gran trayectoria que tenés con lo que hiciste el otro día. Que para ser benévolos y que no te sientas agredido, podríamos decir que fue una actitud de un amateur. No, pero él lo reconoció. De un amateur. Él lo reconoce y dice que a esta altura de la carrera no puede cometer ese error. Ahora, yo te digo, estaba en la cancha, y todavía lo lamento, cuando se hizo echar contra Chile. Chile, nosotros tenemos una Copa América menos, y Chile nos ganó una Copa América más, porque Rojo, en un momento sensible del partido, se tira sin sentido a los pies, a barrera a un chileno, y lo echaron. Argentina tenía 11, Chile rápidamente se había quedado con 10, y el partido era nuestro. Lo dominábamos, estábamos 11 contra 10, lo íbamos a ganar, íbamos a la Vuelta Olímpica en el 16 en Estados Unidos, íbamos a ser campeones, Messi iba a ser campeón mucho antes. Pero él cometió un error muy grave. Aclarado esto, me parece loable que hable. Que haya hablado, y de la manera. No, no, Pablo tuvo autocrítica. Tuvo autocrítica, tuvo personalidad, dijo de querer cambiar. ¿Viste? También hablan cuando necesitan, porque cuando... Siempre hablan cuando necesitan. Siempre. Todos los futbolistas. Siempre hablan cuando necesitan. A mí no me gusta el que el periodismo le tenga que render platicidad porque fueron campeones del mundo, porque tiraron un caño, porque fueron campeones... Mirá, nosotros tenemos una función, y ustedes tienen otra función. Entonces, Rojo tiene el mismo respeto para mí que el Seido Olimpo. El mismo respeto. No es que tiene que tener más respeto a Rojo porque lo llamó Messi, que el Seido Olimpo que lo llamó Orsí Gómez. No, no, no. El Divo Martínez, que es un jugador incuestionable hoy. Si el día de mañana se come un gol, ¿y vamos a tener que decir que se comió el gol? ¿Qué problema hay? Ahora, después de destacar esto, Gustavo, de que haya hablado, de que haya llamado, y que haya declarado como declaró, las palabras se terminan cuando se entra a la cancha. Él, lo que tiene que hacer ahora, es demostrar todo lo que dijo en la nota, en el terreno de juego, y fuera del terreno de juego. Digo, muy buen paso el de ayer. Ahora sí, después vos no lo corroborás con hechos, de nada habrá servido todo lo que dijo ayer. Esto va en una línea paralela, como cuando los entrenadores se van, y los jugadores le dicen gracias por las redes sociales. Claro, exacto. Y adentro de la cancha vos no lo defendís. Exactamente, exactamente. Obviamente que habrá salido porque tiene una amistad con, por alguna amistad, y yo lo entiendo, por los contactos. Ahora, eh... Creo que estaba escuchando el programa. Estaba escuchando el programa. Estaba escuchando el programa de Marcelo y salió. O tiene una amistad con Martín. Como Gallardo, que ya ves con nosotros. Martín tiene una amistad con él muy grande, y se la agarró con el tiempo. No cambia nada lo que digo, ¿eh? Porque lo que escuchaba era lo del mediodía, que lo criticábamos. Como criticamos, como vos criticás a un técnico, como yo critico a un 9, como vos criticás a un 8, como Fer critica un esquema táctico de un técnico. No cambia nada. O sea, nuestra función es analizar y no render pleitecidas a los que fueron campeones. Para rendir pleitecidas, que se hagan un programa de amigos y le cuenten las historias de... No se encantaría elogiar. Cuando jugaba en Bayern Múnich, cuando jugaba en... Sería más fácil elogiar, más lindo. Pero bueno, tenemos que decir lo que vemos. Y la verdad, a mí Rojo me parece un jugador sensacional. Yo, número 9, si me marca rojo y pienso dos o tres veces porque te lastima, ¿viste? Él dice que juega al límite. Pasa que se supera el límite a veces. Y lo reconoció. Bueno, pero le pido disculpas a los jugadores. ¿Alcanza? ¿Le pido disculpas al técnico? Sí, alcanza, alcanza. ¿Alcanza? ¿Empezamos de nuevo? Repito. ¿Y nos repite alcanza? Repito. Ahí está. Alcanza si después es consecuente en la cancha con lo que dijo ayer. Si después... Ojo que el día de Palmeiras, que Boca gana por penales, lo salvó Chiquito Romero. Claro, porque si Chiquito Romero no atajaba a los penales, a Rojo lo hubiesen pegado como le pegaron a Fabra. ¿Por qué le pegan a Fabra? Porque Boca perdió. No le pegan a Rojo porque Boca ganó. Boca ganó. Sí, es cierto. Dame Rojo para que la gente más o menos entienda de qué estamos hablando. Yo imagino que, como está en todos los medios la nota hecha por Marcelo y con los compañeros a la tarde... Me la pidieron de todos lados. Hasta el querido Polaco Caimi para relatores. Un abrazo a Polaco. Me la pidió, se la mandamos. Tenemos la suerte de que también nos escuchen los colegas. Los colegas y los futbolistas y la gente del fútbol. A ver, esto decía Rojo. Acepto que fue un error enorme. Como les dije, nosotros nos estaba costando por ahí salir de la cancha de Boca y habíamos hablado de eso y bueno, que me lleva esa tontería. Yo creo que la primera amarilla fue totalmente innecesaria. Fue un error enorme que ya a esta altura de mi carrera no me puede pasar. Pero bueno, pasó. Y me fui expulsado a los treinta y pico de minutos y dejaron menos. Y se complica todo. Es difícil, el fútbol argentino es muy difícil. Y con un jugador menos tanto tiempo cuesta. Y totalmente yo asumo toda la responsabilidad de la última derrota que tuvimos. Y se lo dije a mis compañeros. El cumpleaños fui con mi mujer. Era en familia. Yo accedí ahí. También yo en ese tiempo estaba lesionado. No tenía que entrenar con el grupo yo, como se dijeron tantas cosas también. Así que nada. Yo lo respeto, la relación que tengo con Darío. Lo voy a bancar siempre. Y voy a buscar siempre ayudarlo él y para que él también pueda dar su mejor versión. El tema es cuando no se dan los resultados después. Porque se da el cumpleaños y el viaje a Santiago del Estero. Como Boca da vuelta al partido y gana, el agua baja. Porque cuando patea el pie de Monzón, el hijo del Moncho, de Florian Monzón, y pega a Sarachi en la rodilla y va al córner, salva lo que era la victoria de Boca. Era empate en ese momento. Era el gol del empate faltando dos minutos. Como Boca vino ganador, hizo menos ruido el cumpleaños. Ahora, ya Riquelme se hartó y fue a hablar con los jugadores. Ahora, si vos estás lesionado, como Marcos Rojo. Ah, puede ir a un cumpleaños, sí. ¿Sí? Sí, con la señora, claro. ¿Cómo no? Si yo estoy difónico. Lesionado o no lesionado puede ir al cumpleaños. Si yo como relator estoy difónico y vos festejás un cumpleaños y yo voy, aunque sea con mi mujer. Si tranquilo puede ser. ¿Sí? No, pero pregunto, no estoy haciendo un juicio de valor. No estaba lesionado que tenía gripe. Estaba lesionado muscular, o sea, no le molesta. Pregunto, pregunto. ¿Cómo no vas a poder ir a cenar afuera con tu mujer? Pregunto. ¿Cómo no vas a poder ir al cumpleaños? Lo pregunto, no hice juicio de valor. Lo pregunté honestamente, sinceramente. Lo que sí, igual, a mí me llama la atención. No sé por qué se asocia, no importa a Toti, en este caso Toti, somos amigos de Toti. Asocia que, en este caso nosotros dos, le pegamos a Rojo porque estamos con Riquelme. La verdad que la asociación es rara. No, porque aparte si alguien lo banca a Rojo, Riquelme. No tenía tema, Toti. Que para mí, en todo caso, sería, para mí, humildemente, por determinadas situaciones, un hecho de crítica para Riquelme. No de elogio. Pero como hay algunos que se enseguecen y piensan de acuerdo a lo que quieren pensar o a los vínculos que tienen. No, yo la verdad que digo de acuerdo a lo que me parece. No tengo ningún vínculo y, repito, no lo conozco personalmente a Riquelme. Ahora, se conocieron frases de Riquelme. ¿Sí? Se conocieron frases de Riquelme en... Que no le gustábamos jugar al equipo. Sí, sí. Dijo que le parecía increíble que Boca seas segundo en Sudamericana. ¿Entiendes razón? No, porque vos dijiste que era lo mismo ser segundo en Sudamericana. Lo sé, pregunté y no me confirmaron eso de Boca. Confiemos en la fuente periodista. Sí, sí. Claro, lo dice. Ahora, ser segundo en un grupo de dos también. Si debe jugar un repechaje siendo Boca... A ver... Lo salvó el reglamento, Boca. Para mí es un fracaso que Boca no... Si Boca se queda afuera ahora es un estrepitoso fracaso. Pero salir segundo del grupo no es un fracaso, porque vos seguís en carrera. Déjame darte un ejemplo. Siempre hay cambios en las reglamentaciones. Si la Copa Sudamericana anterior, lo de Racing Independiente, fue fracaso. Y vos lo dijiste acá, y yo también, y todos. Lo de Racing para mí no... Bueno, yo lo habíamos discutido. No, pero no ahora. Quedó segundo. Y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Ah, de la Sudamericana, perdón. Cambió el reglamento, cambió el reglamento y le dio una posibilidad más a los segundos. Sí. Ahora, en esa Copa Sudamericana, si hubiera sido el reglamento actual... Está bien, es contrafáctico, no lo es. Pero si hubiera sido el reglamento actual, tanto Racing como Independiente podrían haber salido campeones. Ah, bueno. Pero... A Boca puede ser campeón ahora. Pero salvó el reglamento. A Boca lo salvó el reglamento. No, pero acá fue atacarlo con Fortaleza, no fue por el reglamento. No, a Boca sí. A Boca quería hacer un gol más. Y le hicieron un gol porque estaba mal parado. Y si hubiera sido la problemática de antes, o sea, el fixture, ¿cómo se llama? La reglamentación de antes, que clasificaba a uno por zona, iba igual a buscar el segundo gol y se comía el gol con Fortaleza. Fíjate que Domínguez se fue de Independiente, por ser segundo, y Gago quedó tecleando por ser segundo. Pasa que el nuevo reglamento a Martínez le da una posibilidad más. Exacto. Y sí. Ahora, Boca sí, si gana la Copa, obviamente que se olvida eso. Ahora, hay un pasado que la reglamentación muchas veces, en algún momento eso sobra de un equipo, o en alguna cuestión que tiene que ver con falta de algo, Boca no podía empatar con Fortaleza. Le pegó un baile barro y le hicieron un gol en el último minuto. Hay un defecto ahí. Claro que hay un defecto. Sí, le podía pedir al jugador de la selección argentina, no me van a dar bola, pero digo, ayer escuchaba una nota, hoy la escuché en la mañana, una nota de Paredes, ¿no? Paredes hablando de, bueno, que la inseguridad en la Argentina, que está difícil, que está complicado, algún día voy a volver, tengo 29 años, tengo mi vida en Roma. No hace falta que le expliquen a la gente que van a volver, o que le digan, o le prometan a la gente. Tiene 29 años, sabemos que hasta los 35, 34 no vuelve Paredes. 36. No, 34, 36. Hace bien en seguir con su carrera en Europa, seguir ganando euros o dólares, mejorar su cuenta bancaria, el futuro de sus hijos, de su nieto, perfecto lo que hace. Ahora, no, no, sí, claro, voy a volver en cualquier momento, porque Riquel, me hablé con Román. Sí sabemos, o sea, blanqueemos la situación, como ganá Maguita en Europa, no es que no venís acá por la inseguridad. No venís porque te pagan Maguita en Italia. Porque si te pagaran la misma Maguita en Argentina, me venís a Argentina. No, no, porque la inseguridad en la Argentina, aparte un tipo que hace 20 años que está afuera, que me habla de inseguridad en Argentina, es raro, ¿no? Dejá que leemos nosotros, que vivimos el día a día. Pero bueno, qué sé yo, lo que quería decir, porque viste todo el tiempo, no, voy a volver, voy a volver, sí, sí. Y pues la gente se entusiasma, ¿no? Pero tiene 29 años, faltan 5 años para eso, 6. Se dijo que Lukaku quería jugar en Boca. ¿También? Dijo eso en la nota, ¿no? Ah, vende mucho humo. No me midás. ¿Qué Lukaku? ¿Por qué no viene? Dejen de palabras, chicos. Hoy Lukaku tendría que esperar detrás de Merentiel y Cavani. ¿Viste lo que declaró Merentiel en la revista oficial de Boca? No. Se va, ¿eh? ¿Qué se va? No lo aguanto más. No me toque, no me toque. Me imagino Giovanna. Bueno, por suerte habló Rojo ayer acá, porque es todo oficial en Boca. Merentiel en la revista, Cavani en el canal. Sí, bueno, lamentablemente es como se rige ahí, sí, en la mayoría de los clubes. Está muy buena la revista de Boca, dijo, festejo los goles con la B por Victoria, mi mujer, y por Perón. Dijo Merentiel. ¿Merentiel? Dijo Miguel. También mejor delantero de Boca. Después tiró una sonrisa, como que lo dijo en broma. Pero los que lo escucharon, o los que leen la nota, saben cómo se agarran los peronistas. Como garpa decir Perón, ¿eh? Garpa, ¿viste? Ayer Perón, pará, ayer en Twitter, Perón era tendencia. Yo dije, ¿qué pasó con Perón? Merentiel. Por Merentiel. Por Merentiel. Ya lo que genera Boca, ¿no? Pará, no será hora que un grupo de nuestros colegas le peguen porque es peronista, ¿no? Que no empiece a arrar goles, ¿no? Que no empiece a arrar goles porque va a ser peor que antes. Sabía anoche lo que va a ser. Puede ser que pase eso, como le pegan a Independiente porque Grindetti es del pro, ¿eh? Igual. Igual. Vos sabés que cuando hay un penal te dicen, no fue penal porque Grindetti es del pro. Y es junto por el cambio, ¿no? No miran la jugada, no analizan un carajo. Cambiemos. Es del pro. Cambiemos. No es penal, no es gol, que se mueran todos. Hay que sacarse esa... No, claro. Es fácil hablar de Perón siendo uruguayo, la verdad que no lo vivió, por eso. Bueno, son ideologías que trascienden frontera, Mauricio, que no entiendes de esto. Es extraordinario. Pero no lo pueden separar. Hay gente que no lo pueden separar. Penal para Independiente, no porque Grindetti tiene que morirse porque está con Macri y con el otro. Son tremendos. A Grindetti tiene que dirigir bien al club. Sí, sí. Bueno, pero estamos hablando de una jugada polémica. Los clubes están por encima de todos. No, no, pero estamos hablando de una jugada polémica. ¿Sabés que la ven en contra? La ven en contra enseguida. Es que las tres jugadas polémicas son nueve puntos. Es mucho. Es mucho. No, igual. Porque vos decís, tenés que armar un equipo que cómo juega mal. Tienen buenos juegos, no... Son vivos, no... ¿Cuántos puntos tendría? Nueve. Y bueno, yo qué sé. Sí, pero mirá que a los otros también, ¿eh? ¿A todos? Ah, bueno, no podés hacer la cuenta con un solo club, nada más mirá que... No, no, no. No, no, pasa que cuatro partidos, estamos hablando de tres partidos. Tienes razón, no, pero tenés razón. Banfield el otro día, el gol ganó a Mildo Jiménez. Banfield y Ubel fue un... El cliente regalado de unión. Bueno, en Chocó tendríamos dos puntos más. Mientras que no incida en el resultado, ¿viste? Claro. A mí si yo gano uno a cero y no me cobraste un segundo penal, que no me duele. Ahora, si no ganas nunca y encima te sacan los goles que hacer, o los penales que son, es muy difícil. De fácil resolución, que no se resuelven de esa manera. Acá de cuatro partidos son tres, ¿eh? De cuatro partidos. De cuatro partidos son tres. Entonces es mucho, mucho. Pero bueno, como son del gobierno anterior los que manejan. Sí. Todo en contra. Sí, están así. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no le dieron algo en la boca a Cavani? No, no hablo de que todos los clubes son iguales. Ah. Acá estamos hablando de un tipo, el que maneja independiente. Representativo. Es el más representativo. Olvídate. Es verdad, eso yo no puedo decir. Ah, tiene que ver Riquelme. Riquelme es apolítico, no sé. Estoy tomando más tenido. Sí, pero los enemigos de Riquelme son más. Sí, sí, sí. Pero no está en el pro Riquelme. No, no, no. No está activo en el punto por el cambio. Y aparte no usa el club como trampolín. Jamás creo yo. No sabés que el día de mañana Riquelme se va a meter en una política. En la política estaba masa. Claro. Y entonces Tigre, penal. Y, viste, penal para Tigre. Penalazo. En los clubes de provincia muchas veces también. ¿No? Penal para Tigre. Gol de Godel Cruz. Gol de Godel Cruz. Con Tigre. Con Tigre. FAU. Lo vimos todos, fue tremendo el FAU. Entonces, viste, a veces tenés viento a favor. Entonces, me gustó que hable rojo. Yo creo que igual los jugadores hablan cuando necesitan hablar. Siempre manejan ellos. Siempre. Está bien, pero... Igual es bravo, te digo. Yo lo veía, yo lo veía hacer húndolo. Ayer llegué al país. Ni cinco de pelota le dieron, nadie. El día de mañana el tipo gana, Roland Garros. No pudo caminar. Y vamos nosotros a hacerle la nota. Y el tipo dice, che, ahora me vienes a buscar a mí. Si yo estuve a punto de ganar la Diokovic y no vino nadie a verme. Entonces, yo también respeto un poco al deportista, ¿eh? Porque también nos pasa un poco a nosotros, ¿no? Hacemos una carrera de 30 años, no le da bola a nadie. Y de repente, el día de mañana ganás el oro y te vienen toda tu casa a tocar el timbre. No, pará. ¿No? Sí, yo respeto. La verdad que yo no... En ese sentido, no creo que esté mal. Ellos que hablen con quien quieran. A veces también nos sentimos más importantes de lo que somos. Totalmente. Y la gente no se escucha para ver qué opinamos, para ver cómo discutimos. ¿Lo dejo el teléfono? ¿Lo dejo o te cuento? Alguien de Miami me escribe. ¿Pedió un teléfono? Digan en la radio que los jugadores de la selección sean más humanos con la gente. Ah. Ayer nos juntamos al entrar en la puerta del estadio del Inter y yo lo saludaron con la mano así del micro rápido. Bueno, pero ahí hay un tema con la gente. Yo lo entiendo la gente que hace cola o que está horas en el entrenamiento esperando. Pasa que el jugador tampoco puede estar todo el tiempo saludando, sacándose el otro y dándole besos. Y a favor de los jugadores de la selección. Yo creo que hubo una época en la que ni corrían la cortina del micro. En el último tiempo, y lo hablamos con López en el Mundial, hubo un acercamiento. Bueno, a mí me golpeó. Filman autógrafos, muchachos como el Dibu Martínez. Me golpeó lo que contó Pato. Pato contó algo el otro día en un partido de central, no me acuerdo dónde. En Uruguay. En Uruguay. Había tres familias desesperadas porque los saludos no pueden pasar. Iban con los celulares. ¿No lo listó? Bueno, pero también la familia ahí tiene que decirle, hey, vení. Porque el jugador a veces es tímido. Está en su mundo también. No, no, pero es tímido y dice, che, por ahí no sé quién saca foto conmigo. Está esperando Marco Rubén. Un ejemplo que doy. Puede ser, puede ser. ¿Vale? ¿Qué sé yo? Yo, no sé, voy con una delegación de periodistas. Y afuera están esperando a un periodista. O sea, y yo por ahí no me asomo porque por ahí no me esperan a mí, esperan a otro. A mí me gusta mucho lo que hacen los jugadores de River y de Boca, por lo menos por lo que podemos ver. Sí, lo hacen en la provincia. Cuando van al interior. Bueno, pero acá hay un problema. Acá hay un problema. Se quedan largas horas. Los jugadores van, llegan y sacan fotos con la gente. Y después suben a la habitación. De repente, va gente después. Y no bajan de nuevo, claro. Va gente después. Y está seis horas. Y dice, ¿a vos te parece? Seis horas y no bajan. Ya bajaron alto. O sea, no pueden bajar cada rato. Y es muy difícil conformar a todo el mundo cuando hay tanta gente. No, seguro. Yo creo que es imposible, ¿no? Difícil. Es imposible conformar a todo. Digo, porque esta persona que te escribe, la verdad no conozco la situación. Hablo sin saber. Pero, por ahí, está esperando seis horas a la Argentina, a la selección. Y por ahí los muchachos firmaron un autógrafo antes de que llegue él. ¿Qué sé yo? ¿Sabes quién contaba una historia muy interesante con respecto a esto? Sandro. A ver. Sandro. Sandro contaba que él iba a un canal por ahí para hacer una nota. Y de ahí tenía que ir a un estudio de grabación. O tenía que ir a rodar una película. Y que cuando él salía del canal, lo que quería era volar por encima de la multitud que lo estaba esperando para desembarcar en el auto e irse. Y él decía que muchas veces esa gente estaba horas esperando ahí. Y la impresión que se llevaba de él era la peor. Y que uno, cuando ocupa ese lugar público, es lo que uno es más lo que los demás creen que uno es. Entonces, Sandro decía, por ahí, la persona que estuvo ahí esperándome seis horas, para ese voy a ser un mala honda, un antipático, y ese se lo va a contar al hijo, al amigo, al vecino. Y uno no es así, tal vez, pero no siempre se puede quedar bien con todo el mundo. Y los que hacen programas simpáticos, agradables, entretenidos, los humoristas, los humoristas. No pueden estar todo el día haciendo chistes. Cuando van a un lugar, a un médico, les pasa algo, no pueden estar contando un chiste. Entonces, también la gente tiene que entender. Veremos, creo que la selección cambió, por suerte, pero tampoco pueden estar todo el tiempo filmando autógrafos. La verdad, la verdad. Es difícil. Gracias.